Lamentablemente el gobierno no solamente ha desoído el resultado electoral en Venezuela, sino que ha desoído el mandato del Congreso de los Diputados para reconocer como presidente electo al ganador de las elecciones venezolanas. Vamos a insistir, hoy lo he hecho con el primer ministro griego, la próxima semana se vota en el Parlamento Europeo y creo que el Parlamento Europeo va a aprobar el reconocimiento del resultado electoral y por lo tanto va a aprobar el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Nos parece que eso es importante y nos parece que eso es todo un mensaje a la política exterior de España y concretamente al posicionamiento del señor Sánchez. Lamento profundamente que España no defienda la democracia, en Venezuela y lamento profundamente que nuestras relaciones históricas, culturales y de hermandad que hemos mantenido con las naciones hispanoamericanas se quiebre por intereses ideológicos, políticos o económicos del gobierno socialista español. Y digo que lo lamento profundamente porque creo que estamos dando un pésimo ejemplo a la comunidad internacional.